¿Qué hay co? ¿Va todo bien por ahí o qué? Por aquí lo de siempre ya me estoy cansando No creen en mí pero yo creo sobre el papel blanco El dios laico, dime si me equivoqué No caigo, escucha las ganas que traigo Por las buenas o por las malas, aún quedan balas Los que no vuelan nos quieren cortar las alas Togen las tijeras como zombie sin saber por qué La envidia a pie de calle en la gente de a pie Les inculcaron la competición en la EGB Yo lucho contra mí, no puedo perder Aún les queda mucho que desaprender Yo, yo no nací pa' obedecer Tenemos poco tiempo y tengo otras cosas que hacer Ya saben que perdieron la partida Les duele esta movida Y como no tienen vida, nos quieren joder Salimos de la celda en estampida Yo solo utilizo mi poder ¿Queréis que siga de la escena? ¿Qué queréis que os diga? Están haciendo letras sin entrega, sin intriga Esos no pasan por mi criba, tío Lo mantengo puro, desde que era un crío Yo firmando el muro, no sentía el frío Rapeando duro, solo lucho por lo mío Solo lucho por lo mío R.A.P. Desde que era un puto crío, tío Estoy en el lío No hay marcha atrás, atravesé la puerta Es hora de saltar, dime quién me va a salvar Con un cuchillo a punto de cortar la cuerda ¿Quién me va a rescatar si nadie sabe volar? Mierda, no te pierdas, que aún nos quedan yardas Te espero a bombes siempre, bro, dime cuánto tardas Vivo con una bombilla sobre mi cabeza Todo se ilumina, fíjate, ya empieza Las agujas nunca dejan de girar, colega Hazme caso, ve sin prisa porque todo llega Policía sin saber el lugar de la entrega Están pendientes de la droga que este crack segrega Sociedad ciega, quién me lo niega, sálvese quien pueda Esclavos ayudando a que gire esta rueda A que se mueva, os pongo a prueba, me da igual que llueva Tenemos una hoguera al fondo de la cueva Si no me entiendes es una pena Desde los doce cumpliendo condena Libertad plena, en el papel nadie me ordena Por eso suena a mierda buena Una y otra vez en tu mini cadena Los niños en la calle están fumando jena Yo les doy crema, los saco fuera del sistema Siguiendo el lema, de los que no tienen emblema Llenamos su cerebro vago sin ningún problema Sinisterca 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 Gracias por ver el video